El alcalde del municipio de Villahermosa, licenciado Fabio Antonio Noel, realizó su acostumbrada entrega de habicholas con dulce en diferentes sectores de este municipio, tales como Picapiedra, Villacaobo y el kilómetro 6. Veamos todos los detalles de lo ocurrido. El alcalde Fabio Noel, como siempre, actividad importante, llega al kilómetro 6, un barrio que siempre necesita ayuda de sus autoridades. Sí, nosotros estamos aquí una vez más cumpliendo con nuestras labores cotidianas, como para estos días especiales, nosotros siempre acostumbramos a traerle una ayuda a los sectores más vulnerables del territorio. Como tú puedes ver, estamos al kilómetro 6 ahora mismo, entregando combo para la habichola con dulce, la famosa habichola con dulce. Nosotros siempre acostumbramos a hacer estas obras y como alcalde ahora, pues aún más estamos cumpliendo. ¿De cuántas personas impactarán ustedes en este sector? Nosotros en este sector vamos a impactar a los doscientos a cincuenta personas y tendremos otro combo para otros sectores. Bien, ¿la alcaldía lista ya para mañana en este asunto semanal? Siempre, siempre listo, siempre, siempre. El mejor síndico de la abuelita del mundo, que ha podido dar vida hermosa, habichola con dulce, que se repite el próximo año. Muchas gracias al Todopoderoso y a nuestro alcalde. Le damos gracias a Dios primeramente y a nuestro alcalde Fabio, que nos está dando estas compritas para nosotros hacer nuestra habichola con dulce. Que le damos gracias y que Dios lo siga fortaleciendo, siempre. María. Muchas gracias a nuestro síndico Fabio Noel. Pica Piedra. Ocalde, seguimos la rutina en el día de hoy. ¿En qué sector nos encontramos? Nos encontramos en Pica Piedra, justamente en la calle 11. Pica Piedra, nosotros siempre de costumbres. Por estos días nosotros nos encontramos también presente a ciertos sectores de nuestro territorio. En esta ocasión la encontramos aquí en la calle 11, donde tú puedes ver, estamos acompañando a la viola con dulce del viernes próximo, al cual se denomina Viernes Santo. Bueno, para que si tenían algo ya previsto, nosotros pues le estamos acompañando con una emoción que ellos la acompañarían y podrán, pues, reducir un poquito más hacia la construcción. ¿Qué sector sigue después de acá? Nosotros vamos a ir ahora al sector de Villacaobo. Gracias al alcalde Villalmosa. Gracias al alcalde Villalmosa. Gracias al alcalde. Gracias. En un reporte de Adonis Quevedo, en cámara Fernando González, redacción Marcos Sánchez para Quevedo Informativo, tu fuente noticiosa por excelencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.